Con escena de la turba ingresando al Capitolio y exhibiendo camisetas de Trump, el segundo impeachment al expresidente Donald Trump ahora resulta ser una especie de tiro por la culata. Un tiro por la culata para los demócratas. No lograron suficientes votos para condenarlo y, al contrario, Donald J. Trump será centro de atención nacional por semanas, opacando la nueva agenda del presidente Joe Biden. Cuando los demócratas advirtieron que su juicio no tenía futuro, dijeron que esto lo resolvemos en una semana. Se equivocaron. Un abogado de Trump, David Stone, pidió posponerlo el juicio si pasaba del viernes por su condición de judío practicante los que no trabajan los sábados. Debieron adelantar la conclusión y terminar el caso, evitando con eso una semana extra de atención pública al expresidente republicano. Expulsado de Twitter y Facebook, los demócratas le regalaron dos semanas de atención nacional e hicieron de Donald Trump una víctima para sus seguidores y muchos de los estadounidenses. convocar un juicio político para destituir a un expresidente del cargo que no tiene parece una comedia o parte de una antología del disparate político. Logró la atención nacional, fue descargado y Trump dominó con Capicúa. Aunque podría parecer un error en cálculos, no lo es. Es un patrón de conducta. Los demócratas han hecho carrera política incumpliendo sus promesas y amenazas. Prometieron inhabilitar a Trump políticamente. Ahora vemos que tampoco cumplirán esa promesa. Al contrario, lo rehabilitaron, dándole el centro de la atención nacional a cambio de nada. Estos tipos no son idiotas. Son tan buenos actores que se hacen los idiotas. Nunca nos dan nada y los seguimos. Ellos dicen lo que queremos oír. No lo hacen. Quizá nunca lo hagan. Pero dicen que lo harán. Así forjamos una alianza política eterna. Ellos ofrecen una promesa piadosa. Nosotros renovamos esperanzas continuamente. Hasta ahora, los demócratas tienen un récord de persecución política inusual contra Donald Trump, enjuiciado y descargado dos veces. Si siguen así, asegurarán que Trump retorne al poder el próximo cuatreño. Hasta nuestro próximo encuentro. No olviden que el sábado a las 7 de la noche estamos en vivo. Llegue la voz, comparta y síganos para que no le cuenten. La nota de hoy fue producida por J. C. Malón. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.